Música Estamos en campaña de participar en el programa en el año de termino que agradecemos la participación de todos los asistentes que están hoy aquí y para nosotros es una pasada, la verdad que ha pasado desde las expectativas que tenemos así que primero, unidos y dar las gracias a todos y nada, ahora vamos a participar en una pequeña cata de ritmos recientemente hemos ganado un programa de vino muy importante y creo que es una ocasión idónea para poder ponernos en presencia de todo el mundo así que vamos a aprovechar la ocasión para apretar el dolor que ha llegado a la cancha siempre está iniciando con un pequeño protocolo y es con la apertura de la botella esto es una cosa que damos todo un precio que sabemos hacerlo pero a veces tenemos algo en muchas partes que no puede romper el corcho o hacer que la botella salga mal y demás y voy a dar una serie de consejos para que la hagamos lo primero este sí que es un abridor que tenemos que tener por lo que pasa es un abridor de los tiempos y en él tiene una cuchilla que se puede marcar por debajo del bollete ¿veis aquí esta parte de la botella de vino que sobresale? esto es el bollete esto sirve como recogeguatas así que tenemos que coger la cuchilla por debajo damos una serie de vueltas al corredor de la botella y ahí directamente la cápsula sale hacia afuera esto tiene un sentido visual porque en realidad la botella es estéticamente más presenciable así que cuando la guardamos por arriba porque siempre se quedan con los flequitos y demás pero no solamente por eso fundamentalmente no solamente lo tratamos por el sexo antiguamente la cápsula se nace un lobo entonces se recoge gotas y cuando haces por él es una botella de vino a levantar la botella la última botella se quedaría aquí en contacto con el bollete entonces iramos abierto por aquí arriba la botella para estar en contacto con el robo y limpiamos mucho esto ya que se utiliza el robo al costo de la botella para la acasulada de la botella pero esto es una venta entre los militares y en realidad es innecesario que nos tenga que caer en la ropa de hecho enseguida la botella se quedan haciendo un poquito riantes que si cortamos por aquí arriba siempre van a caer en la ropa de vino así que es tan fácil de mirarlo como siempre cortarlo por abajo y ahora que con esto cogemos el sinfil y ponemos mucho en el centro de sacropostos en el centro y vamos dando vueltas siempre sin pensar en nada a pesar de todo entonces hacemos uso del primer tiempo se quedaría sinfite abierto y ya con el segundo saldría la botella prácticamente sin esfuerzo y ahora ya mis compañeros van a ir sintiendo nuestro vino y cuando lo tengamos todo pasamos a a hablar sobre él en la caja de vino incluimos todos los sentidores pero vamos a hacer en tres en la vista, en el olfato y en el burro lo vamos a hacer un poquito por encima ¿vale? lo primero que tenemos que interpretar es la fase visual del vino así que lo cogemos directamente lo ponemos un poco frente a nuestros ojos y lo vemos, simplemente verlo aquí no tendremos que fijar si tiene partículas de subvención si tiene algo que no turbia sin embargo lo vemos límpido velado, ¿verdad? vale, lo que vemos es que el vino brilla así prevista cuando vino brilla o vino blanco se quiere decir que está en su cifra de piedad óptima no ha llegado a su decribe que viene a estar justo unos 18 meses o algo así así que para confirmar esto también lo podemos eliminar por el tres forrados en el fondo blanco y aquí vemos como tiene este el color principal es un amarillo pálido pero sin embargo lo que viene desde arriba con color dorada óptil 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 más característico que el olfato óptil óptil conforme lo tenemos así inclinado lo podemos levantar y nos vamos a fijar en la pared dentro de nuestro canto y cuando miramos así vemos como que hay una capa que desaparece de forma conjunta osea es un vino que no presenta una lágrima que no se da la costa ¿verdad? esto nos está dando dos pistas una es que es un vino seco y otra es que no tiene mucha relación alcohólica les digo la grasa del arcohólico porque los vinos es a partir de los 13 grados cuando se empieza a encontrar la lágrima entonces al ver que está ausente de lágrima damos a entender que es un vino que no tiene tampoco mucho seco y tiene poca relación alcohólica y ahora vamos a pasar directamente a ver el vino así que pero luego nos ponemos en el vino y respiramos el vino fuerte porque vamos a intentar ver que sensaciones conceden en el vino así a simple vista podemos ver a lo mejor el campo con la que se encontraba o sea, son frutas tropicales son frutas míticas lo primero es un vino que en la entrada boca es muy lujero o sea, tiene su volume es inexactable de paro, si lo fijamos es un perna con muchas veces cuando lo ven en la mente lo verdejo no viene en la mente ni los ácidos en este caso la gente es la razón muy estipulada la tengo muy muy redonda no hay algo que se le traje en forma negativa en este caso luego la poca y nuestra ingenia muy fuerte es una lujera es un vino que se nota con fuerza en el ritmo de la hoja es no muy muy intenso pero en muy larga entonces esto lo que permite es un vino para síntico como en el rato para efectos multicolociales como un vino que se tiene que poner en este momento para el segundo vino hemos creado con ella a un punto más ancho más sabroso entonces hemos elegido esta cancha de Don Aurelio este es un vino del cual estamos súper orgullosos recientemente acaba de ganar un cumplea más importante del mundo del vino de esta variedad de vino que es el vino de Don Aurelio aquí en Baterrillas nos encarcelan la gancha y encontramos la bodega que hay antes una medalla de oro como el vino de Don Aurelio entonces esto nos posiciona directamente como una muy buena cantidad que es un vino muy importante en las gananchas hay varios tipos de gananchas está la ganancha linda la ganancha blanca la peluda la gris y la tintorera y es la ganancha la única manera que es un moncho también es un moncho pero nosotros en este caso la que estamos utilizando es la ganancha cinta la que es que es que es que es que es que es la diluación del vino de Don Aurelio entonces nos vamos a centrar en el análisis de este ritmo así que igual cogemos todo en la boca y la cara de lo que hemos hablado sobre los rosados y los cintos se hacen exactamente igual así que nos lo ponemos enfrente entre los ojos y nuestra intención al mismo es ver si hay partículas en suspensión si tiene algo de burbujas si tiene algo que me atleta de forma y en este caso de forma negativa tenemos tampoco nada así porque esto es la copa en la lengua que con el vino se nos ha encontrado los cintos no brillantes así cuando lo vemos con la luz directamente con que brillan en este caso vemos tonalidades moradas cardenales que viene a ser la característica de los cintos de los pobres los cintos por el paso del tiempo por el ciento se van acarrando por el año entonces ¿se ha pasado alguna vez de tener una botella de limón en casa durante años y de esta regla y he encontrado los cosos en el fondo los cosos no es nada negativo simplemente es el color que se ha solidificado en el fondo de la botella tan sencillo como que cogemos un decantador lo decantamos ese mismo y no lo podemos tomar perfectamente porque por eso mismo el vino con el paso del tiempo se va acarrando el piezo si cogemos un cintos el iluminado vamos a ver el siguiente como marro de una reserva más anaranjada porque precisamente sobre el paso del tiempo el vino va aprendiendo su color cada vez este ahora que lo he tenido hacia abajo sí que lo he levantado lo hacemos un par de veces y vamos a ver cómo cambia con respecto a nuestro vino que hemos tomado porque este sí es un vino que presenta lágrimas son muy finas que bajan muy con el sol entonces esto nos da también dos pistas como antes en la cual comparto una característica que es un vino cero y en este caso cuando tengo una presencia lágrima ya sabemos que es un vino que tiene más de 10 grados en este caso tiene 13 grados cero entonces como vemos que se guita baja para abajo el vino como hemos hablado antes que es la normalidad de azúcar que es igual ya que veré que este vino sea un vino en realidad cero vamos a notarlo un poco así pero es un vino en realidad cero bien vamos a volver a ver ya una copa parada como este es un vino que tiene 13 grados y medio vamos a percibir aquí en esta parte de la nariz que duele la pintura y aquí está en esta parte de la nariz así a copa parada vamos a notar un pedido vigorcito y esto se debe por lo que hemos hablado antes porque el vino a copa parada no presenta todos los aromas que entraen sino que ese daño entonces vamos a hacer cable a la nariz que lo metemos de lleno y duele y ahora inmediatamente lo cogemos lo oxigenamos le damos una vuelta a vuelta estamos así igual 5 segunditos y nos volvemos a echar el vino en la nariz que ahora veis a ver que ha pasado un momento creo que no me equivoco si a los buenos modos en este caso le digo que el vino ha cambiado aromáticamente ¿verdad? o sea antes algo que era un poquito más cerrado ahora lo vemos más expresivo por lo que hemos planteado la teoría de la monopatomática o sea en realidad los aromas más ocultos de vino luego saca de la superficie se acumulan en la cámara aromática y ahora tenemos más aclarada y este lo mismo las características aromáticas las podemos poner en el conjunto tratado pero básicamente voy a decir una negra huele con gallicos rambosa sobre todo foto roja y así vamos vamos por la canción y así vamos por la canción de la canción de la canción de la canción d la canción que se siente de la canción En un frío ya, la vida permanecerá contigo en el día de la cárcel. ¡Adiós! 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 Un sueño a todos, ojo la nariz contigo a su tos, y a la gente no se pudo con la de miedo. Las marugas no sonarás, las manos cantan en chavadas, y las escribió tanto al ser de hoy. Las marugas no sonarás, las manos cantan en chavadas, y las escribió tanto al ser de hoy. Las marugas no sonarás, las manos cantan en chavadas, y las escribió tanto al ser de hoy. Un sueño a todos. Y las marugas no sonarás, de laırz contigo a su tos, y la nota dokumentadora. ¡Gracias!